El Espíritu, hay que tener hambre en el Espíritu para poder salir de Dios. Y a veces las situaciones de la vida, praise God, nos echar hacia la pared. Venido nuestro Dios para cuando entonces tener que esperar algo de Dios, que Dios nos salve. Venido nuestro Dios, aleluya. Pero en este día yo quiero, aleluya, darle la gloria y la honra a Dios, aleluya. ¿Saben por qué, aleluya? Porque Dios está haciendo lo que ha prometido hacer en este lugar, aleluya. Aleluya, Dios está haciendo en este lugar, aleluya, está tocando vidas, aleluya. Está abriendo puertas, aleluya, para que Dios haga lo que Él quiera hacer en este lugar, aleluya. Yo sé que Dios puede ser un milagro. Dile a la persona que está a su lado, aleluya, el Dios que le servimos todavía es un Dios de milagros. El Dios que le servimos es un Dios de milagros. ¿Saben alguien, aleluya? Dile a alguien, aleluya, el Dios que le servimos todavía hace milagros. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Pero no se lo diga si no lo cree, bendito es nuestro Dios, aleluya, aleluya. Si usted espera un milagro, bendito es nuestro Dios. Si usted espera que Dios le hable en este día, aleluya. Si usted espera que este día, aleluya, que Dios le toque, aleluya. Levanta tu mano y dale la gloria a Dios, aleluya. Antemano, aleluya, aunque no has recibido nada en el momento, dale la gracia a Dios, aleluya, por lo que no has recibido. Mi alma te alaba, te glorifica este Dios. ¿Cuál estamos naciendo mis queridos hermanos? Aleluya, en esta preciosa tarde, aleluya, me siento muy contento, me siento muy contento, aleluya. Pues, aleluya, Dios viene hablando a este pueblo de lo que Él ha prometido en este lugar. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Yo quiero decirle a los hermanos que ustedes son, ustedes son el plan de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Porque hay unas perspectivas, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos que nosotros Dios no necesita para extender su evangelio. Dios no necesita a cada uno de nosotros, aleluya, para poder hacer la obra de Dios en este lugar. Bendito es nuestro libro, ¿a dónde es que muchos niños hay? Se vació la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Poderoso es nuestro Dios. Aleluya, yo estoy esperando de Dios. ¿Cuánto están esperando de Dios? Amen. Praise, aleluya. Yo quiero decirle, hermanos, bendito es nuestro Dios, aleluya, que nuestro hermano Yamil, aleluya, praise, que nos lo conocemos por muchos, muchos años. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Nosotros cuando éramos pastores en el condado de Bronx, bendito es nuestro Dios, y mucho antes de eso, bendito es nuestro Dios, pues, Dios, pues, puso a este joven, aleluya, en nuestra vida, aleluya, y vimos la bendición de Dios en él, bendito es nuestro Dios. Y Dios, pues, no solo no pensando, aleluya, sabiendo lo que Dios es, aleluya, un milagro, bendito es nuestro Dios, aleluya, una vez, una vez más, nuestros pasos cruzan, bendito es nuestro Dios, para ser bendecidos de parte de Dios, aleluya. Yo sé que, aleluya, en su familia, en nuestra familia, bendito es nuestro Dios, hay una bendición entre nosotros, y yo espero que ustedes reciban esta bendición, aleluya. No es casualidad, nuestra hermana Miriam, en nuestro hermano Reyes, aleluya, en nuestro hermano Rubén, aleluya, que empezamos a hablar, aleluya, sobre las cinco medidas de la iglesia. ¿Cuántos lo van a Dios? No es una coincidencia, hermanos, aleluya, que todos nosotros estamos pidiendo, en oración hay uno, que Dios nos mande los hombres y las mujeres preparadas, o preparados, aleluya, para poder ejercer los cinco ministerios de la iglesia. ¿Cuántos lo van a Dios? Pastores hay, maestros hay, y ahora evangelistas hay. ¿Cuántos lo van a Dios? ¿Cuántos lo van a Dios? Aleluya. Lo que estamos orando es para que Dios levante a apóstolos. Apóstoles, aleluya, que Dios levante a profetas en este lugar, aleluya, que nos diga palabras, aleluya, para la gloria y honra de su nombre. Yo sé que Dios va a preparar y Dios va a eludir, aleluya, para su gloria y su honra, bendito nuestro Dios. Y yo espero, aleluya, que ustedes, aleluya, nosotros invitamos, ¿verdad, Yamida? Invitamos. Porque queremos dejar de entender que Dios hace milagros en Hampton, Virginia. ¿Cuántos lo van a Dios? El problema de la humanidad y el problema del humano es este, bendito nuestro Dios, que nos aguantamos de los milagros del pasado y nos olvidamos que Dios puede todavía hacer milagros hoy. Hermanos, testificamos de cómo Dios nos ha transformado en el año 1970, cuando estaban, bendito nuestro Dios, aleluya, y nos olvidamos que en el 2012 todavía Dios transforma a los hombres. ¿Cuántos lo van a Dios? ¿Cuántos lo van a Dios? Amén. Y me he expresado, aleluya, yo sé que Dios, aleluya, ¿cuántos me han traído sus platos hacia arriba? ¿Cuántos han venido con sus vasos hacia arriba, aleluya, para que Dios lo llene? ¿Cuántos han venido para recibir de parte de Dios, aleluya? Si no, antes vamos a estar de pies, hermanos, aleluya, bendito nuestro Dios, vamos a recibir el siervo de Dios, aleluya, en esta preciosa tarde. Bendito nuestro Dios, aleluya, con gran honor, aleluya, y con placer, hermanos, de parte de Dios, aleluya. Bueno, presentarles, aleluya a ustedes, el evangelista de Amil Cruz con nosotros. Cuántos lo van a Dios.